Solo cuatro pilotos extranjeros habían logrado ganar en la serie Cup, la categoría más exigente de la NASCAR en Estados Unidos. Daniel Suárez, un joven de Monterrey, se convirtió en el quinto conductor en lograrlo y el primer mexicano durante el circuito de Sonoma en California. Juan Carlos Aguiar habló con él y le contó cómo hace para vivir a 200 millas por hora. Han pasado muchos años desde el día en que Daniel Suárez conoció a Quique Baca y a su padre y su vida cambió para siempre. Tenía 11 años, ahorita ya tengo 30 años, o sea, hace 19 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Esta foto es de aquel día. Quique Baca tan solo era un año mayor que Daniel Suárez. Vivían en Monterrey, donde Baca ya corría en karts y Suárez nunca lo había hecho. Me acuerdo que a ella le dimos todo el día, todas las vueltas posibles, se alcanzaba uno y se subía el otro. Yo creo que estuvimos ahí, no sé, unas 10 horas sin parar, dándole al bocar. Lo increíble es que para Suárez fue como si lo hubiera hecho desde siempre. Recuerdo perfecto que el papá me dijo, oye, eres bueno. Y sinceramente yo era un niño pequeño de 10, 11 años y yo pensé, oh, soy bueno. Pero al mismo tiempo pensé, seguramente eso le hice a todos, ¿no? No me llevaste Max a verla ni nada. Con el mismo entusiasmo se lo contaron al papá de Suárez. Y pues bueno, yo no le creí, dije, pues es un juego, ¿no? Es un hobby cualquiera, ¿no? Alejandro Suárez, dueño de un humilde taller automotriz con venta de refacciones, sabía que el kartismo era un deporte costoso. El papá de Quique apostó con el papá, ok, vamos a los karts el próximo sábado, tú te vas a subir y si tú eres más rápido que Daniel, tú tomas tu decisión. Pero si Daniel es más rápido que tú, lo apoyas por un año. Fue tan solo el comienzo de la búsqueda de un sueño en el que la velocidad sería determinante para el futuro de aquel niño. Sabíamos de herramientas y de fierros y de carros, pero no de karts y de carreras y de balance y demás. Aunque también fue el comienzo de la amistad entre Quique Vaca y Daniel Suárez, que se ha fortalecido por casi 20 años. Quique, Quique es como mi hermano. No es para menos. Juntos sintieron en carne propia lo duro que es no tener dinero en un deporte que exige grandes recursos. Yo creo que en ese aspecto Daniel y yo fuimos muy afortunados. Tuvimos unos papás que sacrificaban todo por nosotros y pues es parte de él, ¿no? Híjole, siempre lloro cuando platico de esto. Tenían muy poco comparado con los equipos de otros niños que competían con ellos. Es un deporte en el que yo voy a llegar a otros equipos o a otros niños con dos karts, un remolque grande, tres mecánicos. Y tuvieron que aprender que sus equipos eran los más pequeños. Al inicio, digo, empezamos y simplemente teníamos un go-kart ahí usado, una camioneta de pick-up. Mi papá era mecánico, yo era el piloto y ahí nos íbamos ahí entre los dos, no sabíamos absolutamente nada. Fue tanta la necesidad cuando Daniel Suárez corría karts que tuvieron que acudir al reciclaje. Dejábamos las llantas viejas ahí los pilotos, íbamos a ver cada llanta y agarrábamos las mejores y hacíamos nuestro propio stock de llantas seminuevas o usadas. Yo creo que corrimos más de un año con llantas usadas. Fueron unos años difíciles, de lucha y mucho esfuerzo. Su papá hipotecó la casa, vendió el negocio familiar por apostarle a usted. ¿En algún momento le dio miedo no estar a la altura? Todo el tiempo. Entonces era difícil para mí ver que toda mi familia estaba haciendo un sacrificio muy grande para yo poder tener una oportunidad. Antes de los 15 años, Suárez saltó de los karts a las carreras en carros Volkswagen, conocidos como Bochos, donde sufrió el primer gran susto de su vida. Tuve un accidente fuerte que hasta el día de hoy no recuerdo qué fue lo que pasó. Ese día, su padre entendió que un error no era cosa de niños. ¿Usted alguna vez ha pensado que un accidente pudiera llegar a ser grave? Claro. Definitivamente siempre la opción de tener un accidente fuerte en tu hijo es siempre latente, ¿no? No ha sido el único accidente y aunque ninguno serio, su experiencia ha sido determinante para que Suárez sea uno de los pilotos con menos choques en su historia. Por lo mismo que no tenemos dinero, se enseñó a manejar griantas viejas y se enseñó a manejar tratando de no chocar. Un choque es dinero. Todo pasó velozmente. Llegó a la Nascar México, conquistó carreras, pero el poco dinero de su padre se acababa más rápido. Y él me dijo, ¿sabes qué? Esta es nuestra última oportunidad. Nuestra meta es que esos equipos de allá, de Telmex y Telcel, te busquen por tu talento y yo pueda respirar, porque yo ya no puedo. La llamada llegó y Suárez, sin cumplir 20 años, se consolidaba como uno de los mejores pilotos de México. Y empezamos a crecer, empezamos a ser competitivos, empezamos a ganar carreras. Y justo ahí, cuando su padre sintió un alivio, otro camino se abrió en esa carrera por ganar. No, sorpresa, había otro camino más arriba. Y fue donde comenzamos a ver a Estados Unidos como el siguiente escalón. Y también me la aventé yo, una parte. ¿Y ya no eran pesos? Eran dólares. Esta ha sido la última etapa y la más larga en la historia de Daniel Suárez. 2011 y 2012 fueron años muy, muy difíciles para mí. Mi papá, otra vez, una vez más, estaba quebrado. Lo que siguió fue una montaña rusa en la que bajó y subió hasta llegar al más alto nivel, la Series Cup de NASCAR. Y ya era parte de ese grupo de pilotos que sabían ganar carreras y podían ganar campeonatos. Hace dos años, Suárez firmó con Track House, su actual equipo. Han pasado 19 años desde que Daniel Suárez corrió por primera vez un kart en Monterrey. Ahora cuenta no solo con vehículos profesionales, sino también con un equipo de 150 personas que diariamente trabajan para que dos pilotos puedan conquistar las pistas de la NASCAR. Y lo mejor es que él siente que todavía tiene un gran futuro por delante. Un futuro cuyo reciente capítulo se describió el pasado 12 de junio en Sonoma, California. Yo sabía que esa carrera iba a ser buena. Corrió como siempre, con sangre mexicana y garra de campeón. Y ganó, convirtiéndose en el primer mexicano y quinto extranjero en conquistar una válida de la NASCAR Cup Series. California es como mi casa, es donde más disfruto correr, simplemente porque hay demasiados mexicanos. Al igual que Texas y muchos otros lugares, pero California es especial. A casi 2.000 millas de distancia, su padre lo vio por televisión. Sentir que tu chavo llega a la meta que él se cumple con tanto sacrificio que aventó, definitivamente es un momento que no se olvida. Se recuerda todito. También la vio Quique Vaca, su cómplice y compañero de luchas. Yo creo que fue tan grande, tanto para él como para México, yo creo que otra vez esa combinación de resultados y esto que acaba de pasar va a ser la primera de muchos. Atrás quedaron las épocas en que había que hacer hasta lo imposible para que Daniel pudiera correr. ¿Qué pasó con las deudas? Me acostumbré tanto a tener tantos problemas económicos que realmente mi cerebro está hecho para poder tener esas presiones, pero ya quedan muy poquitas, realmente no es mucho. Hace años que Daniel Suárez dejó de correr con llantas viejas y usadas. Hoy banderas rojas ondean en su nombre cuando este mexicano está frente al timón. Lo primero que Daniel Suárez hizo cuando logró éxito y dinero en la NASCAR fue comprarle una nueva casa a su mamá, regalarle un taller mejorado a su papá y un carro a cada una de sus hermanas. En sus propias palabras, por ahora el cielo es su límite. A continuación un adelanto de la próxima edición de Aquí y Ahora.